¡Hola! Esta semana traigo unos nuevos diseños de moldes que están ya disponibles en la web y que tengo un montón de ganas de enseñaros porque creo que son diseños muy guays, es algo nuevo pero a la vez de un tema que os gusta mucho ya que es uno de los moldes más populares de la tienda que son las ouijas Voy a enseñaros primero algunos diseños nuevos estilo como 3D que traigo y algunas piezas que he hecho con ellos, estos moldes en principio me los hice para mí para hacer pruebas y aquí podéis ver el resultado de la pieza, lleva una calavera de pájaro encima y lo de abajo es la típica pieza de un ouija triangular Este es uno de ellos Después tengo esta otra versión que es igual, tiene la calavera de pájaro y además tiene dos pequeñas rosas, o sea que es un poco más, tiene como más adornos depende de al final pues si os gustan las cosas más simples o con más detallitos Y el último que tengo he decidido hacerlo un poco menos de arco oscurillo y llevarlo más hacia el lado floral así que este tiene pues una rosa grande en medio y dos pequeñitas a los lados Estoy súper contenta con estos tres diseños, estoy deseando ponerme a hacer piezas Y ahora vamos con ya más piezas estilo 3D Me habéis pedido un montón shakers de ouijas porque no hay, son difíciles de encontrar y os he escuchado y aquí están He hecho este diseño con el agujero Aquí ahora rellenaríais con lo que queráis, le ponéis un plastiquito y lo selláis Son relativamente gorditos pero no, absurdamente gordos Y como veis el fondo es súper brillante porque le he puesto una capita de resina para que, bueno, no se vean tanto las rayitas y tal de la impresión 3D La otra versión que tengo es esta de aquí, sin el agujero porque sé que hay veces que, bueno, tener todo ese espacio es mucho más útil Así que he hecho una versión que básicamente es plana Tiene todo este espacio para que podáis rellenarlo de cosas Y el último molde que tengo es nuevo pero no O sea, es un rediseño de uno de los moldes que ya tengo en la tienda El diseño de Totoro siempre ha sido súper popular Y lo he rehecho con algunos cambios He hecho la parte de los ojos menos profunda y la de la nariz Porque había gente que me decía que, bueno, tenía problemas con las burbujas Ahí tenía que estar metiendo un palillo y demás Y también he hecho más gordita, si te sabe mejor aquí En esta zona de aquí abajo porque la otra era finita Y había gente que me decía, bueno, pues que costaba un poco no encajar la lámina ahí Porque no había mucho espacio para pegarla Así que he hecho ese espacio más grande Y eso he hecho pequeños cambios, pequeñas mejoras Para, bueno, hacer que el molde en general funcione mucho mejor Y haya que estar controlando menos zonas en las que se van a quedar burbujas Y eso es todo, espero que os haya gustado Tenéis el enlace a la tienda de moldes abajo en la cajita de descripción Todos estos moldes están ya disponibles Así que ir a echar un vistazo Espero que os haya gustado y hasta la próxima